hola niñas cómo estamos el día de hoy bienvenidas una vez más a mi canal de queen me casen en el día de hoy voy a hacerme las sombras en los ojos usando diferentes productos niñas voy a inventar hoy porque me estoy acordando que nunca me he hecho unas sombras color gris jamás en mi vida entonces vine y como me llegó este sombra líquida está negra sólo decidí hacerme un look para grabarles un vídeo así que aquí les voy a enseñar qué es lo que estuve inventando y cuáles sombras usé para hacer para hacer esta catástrofe que van a ver el día de hoy que quédense aquí para que sigan viendo el vídeo me voy a hacer las sombras quiero estar pensando que yo nunca me he hecho unas sombras color gris así como negro y gris así como ahumado o algo así me quisiera hacer algo que nunca me lo he hecho sólo me lo voy a hacer para hacer este vídeo creo que sería un buen look quizás si uno va por ahí a una fiesta de noche a la discoteca a bailar en algún lado tal vez a una fiesta que no sea muy formal pero entonces dije nunca me he hecho una sombra de esos colores en los ojos entonces me acordé que me había llegado este liquid shadow sombra líquida que es color negro que tiene como brillitos y si la ven cuando uno se le aplica en realidad el brillito no se ve pero vamos a usar este el día de hoy pero entonces estaba revisando entre mis sombras que tengo que no son muchas quizás para alguna sí pero tampoco es que tengo muchas estaba revisando y sólo tengo unas que podría usar que es esta de la calle jenner que no me gusta esta sombra creo que no tiene buena pigmentación y éste tiene unos cuantos colores grises que podría usar como este este es un negro también que tiene un poquito de de jenner sólo hay dos bueno mira así como 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 grises que podría usar para este lo podría ponerme este este es un grisito también que en la cámara se ve diferente color pero es un gris podría usar este 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 que está aquí pero este no se me hace que es súper claro es gris también pero creo que está muy claro podría usar este también que en la cámara se ve como un cafecito no sé cómo suavecito pero en realidad es un se ve como dice citó podría como bronzer así más o menos podría usar ese también y también tal vez algún color de la paleta de esta de sucocho para ponerme un este pienso y difuminarlo tal vez este que está aquí entonces vamos a ver a ver qué momento pero si quiero usar esta de esta sombra líquida a ver qué es lo que me sale con con esto entonces voy a empezar primero y poniéndome un color base de la paleta está para ayudarme a ir difuminando los otros colores a ver qué es lo que me sale luego color de base voy a usar este este que se ve súper claro y ya iba a decir voy a usar estas no tienen se me olvidaba que estas paletas de la kylie es rara la que tiene espejo y voy a usar el disco y ese espejo de aquí entonces ven ese color que agarre nos creo que me que va a quedar súper bien con él con los colores esos que me quiero poner para hacerme la la sombra como base primero voy a usar este de kylie que les enseñé después me voy a aplicar el el café me voy a aplicar tal vez me ponga el plateado primero y de último el negro pero no sé todavía estoy pensando si me voy a poner este que dice 10% de este plateado que es bastante clarito y después me voy a aplicar el negro de la sombra de esa líquida como voy a aplicar primero es ahorita en toda esta área de acá en lo que viene siendo todo el párpado a ver cómo cómo queda que esta sombra como les digo no tiene buena pigmentación tienes que usar bastante para que para que salga si le alcanzan a ver entonces y a veces no no la estoy difuminando solo me la estoy aplicando para que coja exactamente el color que que yo quiero que se me vea no más la estoy aplicando no la estoy difuminando porque si la empiezo a difuminar no se va a alcanzar a ver en la cámara incluso en la cámara no se ve gris y es bien polvosa esta sombra de la calle y yo no le estoy haciendo presión así duro nada nada más estoy poniendo la brocha para agarrar el producto así en persona se ve bonito la cámara creo que no se ve gris se ve bastante claro no sé si será por las luces pero bueno entonces ahora me voy a poner la sombra líquida esa vamos a ver voy a dejar por aquí esta me voy a poner donde está la sombra líquida de carajo la puse aunque está está ahí una dentro de la cajita voy a usar la sombra líquida a ver que vean niñas si ustedes ven cuando cierro el ojo ven que he usado bastante ven hasta arriba cuando cierro mi ojo ven que es vamos a ver como la enseño como esto a ver si me puedo esta parte de acá de acá para acá cuando cuando cierro el ojo ven y veo así esa parte no se me ve todo esto porque eso es lo que se me cae en mi párpado es lo que me cae ven entonces cuando solo cuando abro el ojo es que se me ve completamente toda la sombra en donde me la he aplicado pero cuando cuando lo abro ahí ya no se me ve ven porque como tengo el párpado caído entonces hay que aplicarse más arriba de nuestro párpado que mi párpado termina acá ven acá ven cuando lo abro ahí mismo ahí termina ven entonces entonces cuando abro bien el ojo la sombra el resto de sombra que me he aplicado entre aquí y aquí donde termina mi párpado movible no se me ve cuando yo abro el ojo entonces déjenme voy a hacer un poquito difuminarme esta brocha no la he usado es una brocha limpia voy a tratar de limpiar un poco el ojo que me voy a aplicar ahora la sombra esta negra a ver como se ve voy a tener que usar una brocha para difuminarlo para irlo blending con se lo voy a tener que lavar la brocha después para irla mezclando con el otro gris ya hice seco se seca bien rápido prácticamente cuando la aplico ya está seca se ve super raro voy a tratar de hacerlo como con el lapicito que trae a ver que puedo decir se seca super rápido tienen que tratar de usar voy a tratar de usar el dedo para ver si puedo es que prácticamente me la estoy aplicando y se está secando y con el dedo parece que me la quito un poco de aquí se me fue no se está quedando ahí si me toco con el dedo me la quito creo que aquí está un poco bien la voy a dejar así para voy a usar otra de las que están aquí en la esta de la Kylie voy a usar este este que es un poco más oscuro para tratar de irla mezclando con esta para juntar los dos aquí a ver como se ve esta vaina cuando ya la termine se siente el párpado lo siento como que no tengo duro no es no entonces voy a aplicarlo aquí así para tratar de juntar esta sombra negra con este otro gris para que no se me vea ahí más o menos el corte ven no sé si lo alcanzan a ver así no se ve tan mal se ve un poco aunque se va uniendo pero mire como se no alcanzan a ver ahí pero si se me está cayendo la sombra esta se cae es buena definitivamente esta sombra líquida negra no es buena así que ni loca usarla cuando va a salir por ahí a bailar porque cuando venga a ver va a tener toda la cara llena de de polvito negro no se ve ni de bien se descascar una porque es demasiado demasiado dura voy a poner un poquito de gris este estoy usando así para poner un poquito de 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 necesito este que se ve más claro este de acá estoy usando no este no este que se ve como blanco este plateado estoy usando este en realidad es como un tornasol así que cuando le da el sol se ve diferente estoy usando este para juntarlo un poco para que no sea tan hecha o perder este negro creo creo que si no se ve tan mal pero esa sombra líquida negra es super mala se descascarona un poquito un poquito delineador también que me llevo ahí la caja esa donde me vino esta sombra negra voy a usar este este lápiz es bastante grueso como no me quiero hacer la línea delgadita por eso estoy usando este el trato de correr un poco creo que así no se ve tan mal con el delineador pero si se cae la sombra es líquida negra si se cae no está caiendo sobre la cara y también un poco de la de la calle porque también esa de la calle es super polvosa ya tengo esta área de aquí se me ve brillosa no sé si le brillito porque esa de la calle tampoco es como quien dice super bueno voy a ver si me puedo unir un poquito el gris este porque como que tengo una parte aquí que no tiene nada aquí voy a poner un poquito ahí para que se un voy a poner primero el clarito y después voy aplicando un poco ahí está mejor y después me voy aplicando el otro más negrito un poquito nada más tocadito ahí para que se junte ahí está ahora sí súper mejor otro poquito de este voy a echarlo otro poquito ahí está bueno al final no se ve tan mal pero la sombra líquida es así es malísima se descascaron voy a hacer voy a hacerme el otro ojo niña y ahora regreso bueno ya me hice el otro ojo niñas como ven creo que no se ve tan peor como pensé que me iba a quedar creo que está ahí más o menos gris entre gris negro así un color así como tipo tornasol o sea en persona creo que se ve un poquito mejor como se ve en cámara voy a poner pestañas también así que solo estoy esperando de que se me seque un poco el rímel no se me ve en realidad el rímel pero fíjense que está bien bueno me puse este que me vino en una bolsita de esas que me llega cada mes esta de la marca a la de smashbox esta está buena siento que me define bastante bien las pestañas pero no se ve por el color de la sombra casi no se ve pero siento que me define bastante bien la pestaña me la separa y todo eso no deja mucho producto tampoco en la ceja yo creo que está bastante bueno estoy usando esta me voy a poner en pestañas postizas ahora mismo y ya regreso puse estas pestañas miren no son tan tan voluminosas o sea no son bastante ralitas no sé si la alcanzan a ver ahí no tiene tanto pelo eso que tampoco quiero ponernos tan exageradas casi no se me ven en la cámara pero después me voy a tomar el vídeo un poquito mejor más acercado y todo eso como para que vean cómo se ve ya todo bien terminado entonces voy a poner esta última pestaña hay que esperar más o menos 30 segundos para que se seque un poquito el glue porque si no te empiezan a chillar los ojos ya me ha pasado varias veces estas son un poquito difíciles de poner porque no tienen como bien el doblaje así de la pestaña entonces cuando me las estoy pegando de un lado se me pega del otro y me tengo que poner así no sé que soplarlas un poquito compré esta pinza en el aliexpress que es para pegarte la pestaña con tu pestaña de abajo así te vas pegando la pestaña con tu pestaña natural con esto todavía no tengo buena técnica usando esta cosa pero yo trato se me corrió aquí no sé si fue pegamento la pestaña que fue pegamento de la pestaña ya después me lo limpio voy a poner ahora la otra pestaña que fue que fue lo que fue que fue entonces niñas ahí están los ya me puse las pestañas también un poco de cosas negras de esa cosa entonces voy a usar dos labiales voy a usar este que me vino en una cajita también que es bastante rojo como pueden ver pero no lo voy a usar en toda la boca sino que voy a usar dos labiales regresar que éste voy a usar el de mayra de la colección de toro gos voy a usar el de la sal que tengo un rosadito ahí también está bien bonito me llegó también en una caja y ese la salita está bien bonito si no completamente todo lo que yo tengo la boca bastante grande de verdad yo me acuerdo que cuando estaba chiquita todavía se me veía más grande que mi cara en la boca ahora creo que ya está un poco proporcionada con mi tamaño de cara entonces voy a usar el de mayra este rosadito aquí y le voy a tratar de ir mezclando con el rojo para usar los dos colores ese color rojo me recuerda a los colores que usaba la cantante selena ese color rojo me recuerda a los colores que usaba la cantante selena que ella usaba que ella usaba los rojos esos super intensos que por cierto como es su aniversario luctuoso Max sacó una colección nueva con con labiales una sombra unos iluminadores de la marca con el nombre de selena por el aniversario luctuoso de ella ok niñas vean entonces usé el de Mayrita y usé este otro rojo que me llegó en una bolsita de cosas que me llegan mensualmente eso es lo que usé en la trompa voy a usar voy a poner voy a poner voy a poner el blush de que tengo ahí de de Too Faced pero voy a usar siempre mejor el de Elf voy a poner un poquito de blush recuerden niñas que este video se lo estoy grabando con este maquillaje inventando ahí porque en realidad nunca me había hecho unas sombras gris con un negro así como super cargado y obvio que esto no es para andar en la calle en el día y a menos que a menos que tengas un poco te guste así como tipo eh gótico o cosas así pues bueno así claro te puedes poner andar con una sombra así ya te echas tu la piel labial negro también y ya sales a andar ahí en la calle que siendo lo tuyo voy a usar un poquito de polvo voy a cambiar un poco el color de las orillas porque me puse la base esa que no es nada pegada a mi color sino que es bastante amarilla entonces cuando me da aquí se ve esto la base aquí el corte de mi piel entonces echa un poquito de bronzer bueno no es bronzer con esta controlling de el color que tengo para ir mezclando un poco mi color con el color de la base verdad vea fíjense que en persona me gusta como se ve me gustó como se ve esta sombra claro que creo que se puede usar para salir por ahí en la noche como les digo ir a bailar o alguna fiesta que no sea una fiesta tan formal así como que que obvio los labios tampoco van con este color de ojo verdad como esto pero quería usar ese para pero ganas de exponerme diferentes cosas el día de hoy y en la cara verdad pero obvio que solo para grabar este video no que vaya a salir así en la calle ni loca entonces niñas vean así es como terminamos el día de hoy creo que me quedo bastante restatable verdad a considerar lo que nunca había usado grises y ahí inventando a ver que colores ponía para hacer que se vea un poquito decente verdad bueno creo que no me quedo tan mal claro ya se la boca no va nada con el color de los ojos tiene que usar un color más neutro en la boca verdad o ponerme un color así como quizás negro también como les digo así como estilo gótico de algo pero bueno el punto es que tenía ganas de hacerme este color y echarme este labial entonces para ser mi primera vez que hago un look de ojos con sombras color gris creo que no me quedo tan mal es el líquido sombra líquida negra no es mi favorita se descascaron verdad pero creo que es la única vez que la voy a usar no quiero andar pedazos negros en la cara un día si se me ocurre poner manana a la noche para salir por ahí a divertirme ok niñas eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video y se hayan entretenido un rato no se les olvide darle like y compartir este video si les gusta también y quieren suscribirse a mi canal aquí estamos visite mi página de Queenmakers en Facebook también ok niñas se me cuidan y se les quiere nos vemos la próxima besitos bye 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 bye